El Coliseo Cerrado Gran Chimú continúa la categoría Sub-14 de volei escolar. Si bien en la Sub-17 la Libertad se impuso con los primeros lugares, en la Sub-14 los equipos luchan por clasificar a la etapa nacional. Sobre todo la selección masculina liberteña no se queda atrás. Un gran paso esta mañana, Abel ha ganado a Lima por 2-0. Ha ganado sus dos partidos y es un... Pienso yo que es un virtual campeón, un representante más de la Libertad. En el caso del femenino, en la segunda fecha hay cuatro equipos que tienen que definir que están en nivel de condiciones iguales y esta mañana y creo que mañana salen los finalistas. Todo puede pasar en el Coliseo Cerrado, aún quedan duros encuentros. Y ahora en las 14 también esperemos que se dé el resultado que todos esperamos nosotros. ¿La final cuándo es? El día jueves a las 11 de la mañana. Con esta disciplina se estará clausurando la etapa macro-regional escolar que tuvo como sede a Trujillo. Se cierra definitivamente ya la etapa macro-regional después de 40 días de trabajo, de haber tenido una jornada dura de toda la disciplina deportiva, con un saldo positivo en cuanto a la parte organizativa, administrativa y deportiva porque gran cantidad de deportistas, por no decir la mayoría de deportistas que han clasificado son de la Libertad para la etapa nacional que debe ser en el mes de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!